Quiero extrañablemente mi patria y la amo más que mi vida. 11 de septiembre, se entiende Chile con la vida o con la muerte. De los rojos gire, quito los cañones, de los bravos tanques. Vuelan los aviones, misiles al ataque. 11 de septiembre, no seas cobarde. Y sal a la calle como lo hicieron tus padres. Para defender esa libertad que con gallardía logramos conquistar. El libertador de nuestra nación, a puro corazón, valiente y con honor. Él es como Augusto Pinochet, que combatió con sangre al mar si está traído. 11 de septiembre, viva la nación. De chileno bien nacido como soldado de Dios. Ya sabemos todos como dijo el general. Cuando vuelve al comunismo, de mí se acordará. Cuando los chilenos, vean lo que es el comunismo. Cuando los chilenos se entiendan, los engaños, las falacias. ¿Cómo lo están engañando? Van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. El libertador de nuestra nación. A puro corazón, valiente y con honor. Él es como Augusto Pinochet, que combatió con sangre al mar si está traído. El libertador de nuestra nación. A puro corazón, valiente y con honor. Él es como Augusto Pinochet, que combatió con sangre al mar si está traído. Él es como Augusto Pinochet, que combatió con sangre al mar si está traído. Él es como Augusto Pinochet, que combatió con sangre al mar si está traído. Los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia.